Hola, Brigitte, qué gusto verte, qué gusto estar acá contigo. Bienvenida. Hola, Marita. Gracias por esa entrevista y por todas las personas con las que vamos a poder conectar a través de nuestra charla. Me alegro mucho de poder hablar contigo. Gracias, Brigitte. Yo también. Brigitte, la idea es poder explicarle a las personas que recién están conociendo las nuevas constelaciones familiares, qué es esta filosofía de vida, en qué nos beneficia y cómo se puede llegar a vivir esta filosofía en lo cotidiano. Entonces, lo primero que te preguntaría es qué son las nuevas constelaciones y cómo nos pueden aportar en nuestra vida diaria. Ya. Pero mira, yo diría que las constelaciones son la herramienta de una filosofía. Detrás de toda terapia hay una filosofía, hay una comprensión de la vida, una comprensión del ser humano. Y entonces, la filosofía de Berghelinger ha ido evolucionando. Pues existe desde los años 80, ya son 40 años. Entonces, esa filosofía ha ido evolucionando. Berghelinger, sobre todo, Berghelinger dio un gran salto en el año 2000, cuando descubrió que todo el mundo pertenece independientemente de sus actos. Que lo de juzgar a alguien no forma parte de la vida, no forma parte de la esencia de la vida. Y que cuando uno está en el juicio, su vida empeora. Y al revés, cuando uno puede aceptar que todos los demás son como yo y pertenecen tanto como yo, nuestra vida da un salto. Hacía más armonía, más éxito. Entonces, incluso en los años 2000-2010, su filosofía fue también matizándose más. Y entonces la herramienta fue adaptándose. O sea, las constelaciones fueron adaptándose. Se puede decir que es un gran campo energético el que lleva a las constelaciones. Un campo creado por Berghelinger y que ahora sigue vivo. Entonces, algo que sigue vivo está en cambio. Por lo tanto, las constelaciones familiares evolucionan y evolucionan. Y ahora diferenciamos de las primeras diciendo nuevas constelaciones. Y el mismo Berghelinger llamaba nuevas constelaciones a su herramienta a partir del año 2005. O sea, quiere decir que no es algo tan nuevo, que ya tiene 15 años. Y que sentimos y vivimos que se sigue transformando. Y va a seguir transformándose porque es parte de la evolución misma, ¿verdad? Eso es. Es la vida misma. Es la vida misma, sí. Y también algo que él dijo. Cuando tenemos una comprensión, cada comprensión hace su camino. Muy rápidamente la comprensión abre a otra cosa. Entonces, lo que vemos es que una información o una comprensión es energía. Con lo cual, modifica. Si recibo una nueva comprensión, al cabo de bastante poco tiempo, veo las cosas de otra manera y actúo de otra manera. Sin haberme lo propuesto. No es un control, no es voluntario. Sino que es una nueva comprensión que se instala y nos hace evolucionar. Entonces, estamos ahora como continuamente recibiendo nuevas informaciones. Las cosas van muy rápidas en ese campo de la información energética. Y vemos como las constelaciones evolucionan también. Y que todos, tú y yo, todos estamos recibiendo más o menos las mismas informaciones sin saberlo. Y estamos evolucionando en ese campo hacia lo mismo todos. Y en los últimos años, esta evolución ha ido cada vez más rápido y muchas más personas están conociendo esta filosofía de vida. Y creo que la pandemia también ha traído la posibilidad de que esta filosofía llegue a muchos lugares, a muchas personas que antes a lo mejor no tenían los medios o la capacidad de viajar o no tenían el tiempo. Sí, sí, sí. Ha sido un inmenso regalo lo que nos ha aportado la pandemia. A partir del momento en que la aceptamos, descubrimos otra manera de trabajar. Por ejemplo, online, videoconferencias como ahora. Una herramienta extraordinaria, muy hermosa, que alcanza a todo el que tenga interés y pueda. Entonces, eso fue un gran regalo, sí. El tiempo y el avance de la tecnología y abrirnos a la tecnología. Muy bien, Brigitte. ¿Y cómo se puede beneficiar a una persona que empieza a vivir esta filosofía de vida? Ya. Mira, yo creo que es que la persona lo experimente por sí misma. Quizá lo más difícil o lo más chocante es la paradoja de que si me quejo empeoro y si asiento a lo que hay, mejoro. Pero nosotros, que ya hemos pasado por ahí, sabemos que es radicalmente así. Y entonces es poder mostrar a las personas, oye, estás luchando contra tu vida. Estás quejándote o criticando. Y criticando. ¿Y tu vida mejora? Pues no. Tu vida no ha mejorado. Al revés. Está como más dura, más difícil. Porque no pruebas otro método. Por lo menos, pruébalo durante una semana, un mes, algo así. Renderse a sentir y a ver qué pasa. Y entonces, la persona empieza sobre todo a sentirse en paz. Es que es eso lo que se descubre cuando uno acepta lo que hay. Se siente en paz. Y de repente las cosas empiezan a mejorar, a transformarse, a ser más fácil. Todo como más luz, nuestra vida mejora. Así es. Y Brigitte, a mí me pregunta mucha gente, ¿qué es el asentir? Porque generalmente lo experimentan como una aceptación a algo que no quieren. Pero no es eso. Es mucho más grande. Y es la primera fuerza del amor. ¿Nos podrías contar un poco, ampliar qué es el asentir? Entonces, a ver, no es aceptar sumisamente. La aceptación sumisa no nos crea buen cuerpo. Nos hace sentirnos débiles y explotados con rencor. Mientras que en el adulto, el decir, bueno, la vida es como es. Veo el cielo, veo los planetas. ¿Cómo quiero interferir en el orden de la naturaleza? Puedo pensar que en mi vida también hay un orden que yo desconozco, que tiene sentido y que, como está llevando todos los planetas, pues está llevando algo en mi vida hacia algo mejor. ¿O algo ordenado? ¿O algo ordenado? Oscar Arisa. Perdón. La vida misma. La vida misma. ¿O algo ordenado? O simplemente decir, bueno, yo no puedo. Entonces, como adulto, si estoy en el adulto, me doy cuenta que si quiero actuar, modificar algo, ayudar a transformar algo, primero tengo que conocer la situación y aceptarla. O sea, es así. A partir del momento en que digo, ah, es así, allí puedo tener una actuación adecuada. Pero si rechazo, no puedo. A ver, es por ejemplo. Ustedes tienen una casa que no les gusta. Bueno. Pueden destruirla entera, pero entonces tendrán que volver a montarla. O pueden decir, a ver, voy a estudiar cómo es, saber de qué está hecha, de qué material, qué base tiene y a partir de allí podré hacer un trabajo. Pero primero necesito aceptar la realidad que hay. A ver, es una pared de este así, de este color, de este material. Mientras estudio lo que hay, lo acepto. Entonces, solamente cuando haya podido ver lo que hay, podré adaptarme y hacer algo y poner algo de mi parte. Entonces, es el asentir adulto que me obliga a soltar el control, a soltar las ilusiones que yo tenía, que he tenido desde mi infancia o por mi educación. Mi futuro tiene que ser así, mi vida tiene que ser y no lo es. Entonces, ¿cómo actúo? Hay una frase que puede ser útil, es la vocación. ¿Cómo se encuentra uno en la vocación? Haciendo solo lo que uno quiere, que eso es una cosa que se transmite mucho. No hagas más que lo que te guste a ti. O querer lo que estás haciendo, querer lo que te está tocando. Y cuando quieres lo que te está tocando, algo se transforma. El deseo más profundo que tú tienes, se va acercando y lo vas descubriendo. La vida se pone como a tu servicio. No es exactamente a tu servicio, es más, esa fuerza que equilibra continuamente el dar y recibir. Si tú empiezas a querer lo que te toca, el universo a cambio te regala algo. Y te regala algo en función de lo que más deseas. Y es así. Y la vida es continuamente un dar y un recibir. Un dar y un recibir. Y qué interesante decir lo que has dicho del control, ¿no? Porque la gran mayoría de personas busca estar en control. Y la gran lección de la pandemia es que nadie pudo controlar nada y nadie controla nada. Y dos años después que inició la pandemia, hay mucha gente más relajada, más viviendo el presente. Y otros que siguen buscando el control. ¿Por qué es tan difícil para las personas dejar ir el control? ¿O por qué es necesario buscar ese querer que todo salga de una forma determinada? Ya. Yo creo que simplemente es un resto de nuestra infancia. Un resto más bien de nuestra adolescencia. Que todavía no es adulto, pero que siente mucha capacidad física, intelectual, que empieza a comprender el mundo. Y en ese descubrimiento de sí mismo hay un rasgo de omnipotente, como el niño pequeño de pensamiento mágico en el adolescente. Entonces, yo voy a poder, yo voy a hacer diferente de lo que hicieron todos los anteriores. Yo voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, controlo. Yo quiero esto. Y eso tiene que ser así. A ver. Cuando uno se hace realmente adulto, se abre a la incertidumbre de la vida. Se abre a lo imposible, la imposibilidad de, precisamente, de controlar o de prever lo que va a pasar. Y de aprender a adaptarse. Mucho se está diciendo sobre esa capacidad ahora adulta de adaptarse. Aprender a adaptarse. Soltar y adaptarse. Te lo dicen en los, ¿verdad? A nivel de trabajo, de empresas. Fundamentalmente, el que hoy tiene éxito es el que se sabe adaptar. El que renuncia a sus esquemas rígidos. El que renuncia al control. Y, Brigitte, la gran mayoría de personas en el mundo están llevadas por este pensamiento mágico que, si yo hago tal cosa o toda la otra, voy a poder moldear mi futuro, moldear mi presente. Y eso no es posible, porque tenemos un destino, ¿verdad? Ya. Mira, aquí, voy a hablar de dos cosas. O sea, el del destino después. Me lo recuerdas y se me olvida. Muy bien. Hay técnicas energéticas, mentales, para conseguir lo que uno desea. Y vemos bastantes personas que han conseguido un aspecto de lo que deseaba. Lo que pasa es que todo en la vida está acompañado de su opuesto. Todo es ondulatorio. Todo es bifásico. Entonces, cuando forzamos algo, nos viene esa fase que para nosotros es la fase positiva, en que vamos a conseguir todo lo que habíamos planeado. Pero necesariamente tiene que venir en la fase opuesta. Y cuanto más hemos impuesto a la energía conseguir algo, más fuerte va a ser la fase opuesta. Y muchas veces esas personas, cuando caen en la fase opuesta, no es que se den cuenta, sino que dicen, ojalá no me hubiese metido en ese deseo de solo lo positivo, solo lo positivo. Porque lo positivo crea lo negativo. Mientras que, cuando dejas al universo que actúe, o actúas en el sentido que el destino necesita de ti, te hace un regalo que colma tus deseos. Y dentro de ese regalo está lo opuesto. Pero dentro, no es después, sino que dentro hay una parte que dices, ah, bueno, pues sí, es verdad, hay eso, pero eso forma parte. Eso, además, me ayuda a estar más todavía. Están las dos fases unidas. Y no te perjudican, están unidas. Y la fase difícil fomenta más todavía la fase de, o la faceta del regalo maravilloso que el universo te ha hecho. Y luego, en cuanto al destino, mira, quizá habría que comprender que cuando nacemos es totalmente predestinado lo que nos toca. Lo tenemos en los genes, toda nuestra historia familiar, el país donde hemos nacido, la época en que hemos nacido, todo eso nos predestina a lo que va a haber. Luego, durante la infancia, pues, lo mismo. Los conflictos que hayan, lo que pasa entre los padres, la educación que me dan, todo eso me moldea totalmente, sin que yo pueda individualmente reaccionar. Eso es mi destino. Y entonces, cuando empiezo a crecer, voy a seguir con mi destino a cuestas, hasta el momento de la muerte. Y entonces, cuando empiezo a crecer, lo vivo de ese modo que llamamos compensación arcaica. Quiero decir, lo vivimos como una carga, tengo que luchar, y con dificultades, sufrimientos o enfermedades o fracasos, sobre todo. Y luego, poco a poco, vamos madurando. Y si encontramos las constelaciones familiares, nos ayuda más todavía. Y llega el momento en que vivimos ese mismo destino desde todo lo positivo que trae. Y fundamentalmente, lo que nos va a guiar va a ser sanar nuestra infancia. Es eso, ante todo es sanar nuestra infancia lo que va a hacer que vamos a vivir nuestro destino desde este alivio continuo, evolutivo, de más apertura, más éxito. Pero sigue siendo el mismo destino. Así es. Que lo vemos desde otra óptica, ¿no? Desde una óptica de que es lo que nos toca y sacarle provecho a lo que nos toca. Sí. Y en ese momento se transforma en algo totalmente liviano. Así es. Sí. Sí. Y, Brigitte, hablas de la infancia. Y creo que es la parte que el adulto más tiene que trabajar para poder llegar a esa paz interior. ¿Por qué es tan importante el poder tomar a nuestros padres biológicos sin ningún juicio, sin ningún reclamo? ¿Por qué el tomar a nuestros padres tal y como son, con lo que nos dieron, lo que no nos dieron, cambia la vida de las personas? Ya. Mira, yo creo que la respuesta más sencilla es que estoy hecha de ellos. Estoy hecha de ellos. En mis cromosomas los tengo a los dos. En mis genes los tengo a los dos. A ellos y a todos sus antepasados. Si empiezo a criticar a mi madre o a mi padre es que me critico a mí misma. Y mi energía baja. Es como que yo me autocastigo, yo me desprecio. Entonces pierdo toda mi energía. Si al revés, soy gratitud hacia ellos, amor incondicional, es gratitud hacia mí, es amor incondicional hacia mí. Entonces estoy al máximo de mis posibilidades. Es que es inmediato. Así es. Una pregunta que me hacen muchas personas es, si mis padres me maltrataron, si mis padres fueron personas tóxicas que me hicieron daño, ¿cómo puedo ser gratitud? ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Primero, darme cuenta que si los rechazo, todo lo que rechazo está en mí. Si rechazo su crueldad, su dureza, me daré cuenta que yo soy cruel. Simplemente me miro un poco con honestidad y lo que estoy rechazando ya lo tengo. Lo tengo yo. Eso es un primer aspecto. Luego lo que voy a mirar es cómo fueron su infancia. Sus infancias de cada uno. Y la infancia de sus abuelos. O sea, podemos ver que la vida era muy distinta antiguamente. Pero muy distinta y cada uno hizo lo que recibió y pensaba en ese momento que era lo mejor. Pero antes, el concepto del niño es que es como un animalito que hay que domar. Venga, a domar. Los adultos con todo su amor por sus hijos pensaban que era su deber hacer eso. No podían pensar porque el ambiente intelectual de aquella época era así. Entonces es poder ver que lo que yo he sufrido lo han sufrido. Lo sufrieron ellos también. Y también lo que vamos a ver en constelación es que sí fueron duros con nosotros. En general es que estábamos desordenados. Que ellos no estaban en su lugar, ni yo en mi lugar, que no nos veíamos. Y eso hacía que no conseguían sentir paternidad o maternidad. Y, Brigitte, ¿qué es estar en nuestro lugar? Eso muchas personas no lo entienden. Vale. Entonces, primero, digamos el básico, el sistémico, el de la familia. Soy solo el hijo de mis padres. Vale. ¿Qué quiere decir? Pues que soy más pequeña que ellos. No me puedo creer superior a mi madre o a mi padre o igual. Sí, como si fuera la amiga de mi padre, sí. No, eso no es tu lugar. Mi madre es mi mejor amiga. No, no. Tienes muchas amigas y una sola madre. Si tu madre es tu amiga, entonces tú eres huérfana de madre. Entonces, ocupar tu lugar de un modo sencillo. ¿Quién eres tú? Pues solamente el hijo de esas dos personas o la hermana mayor de esos dos. Y tú eres la hermana mayor, no eres la pequeña. No puedes pedir mimos a unos que son más pequeños que tú, por ejemplo. O sea, cada lugar tiene sus roles y poder renunciar a roles que no son los propios. Luego, vamos a ver que mi dificultad de estar en mi humildecillo de hija de mis padres, me crea dificultades en todas partes. No sé estar en mi lugar, por ejemplo, con mi jefe. Me pongo por encima de mi jefe. O estoy en rivalidad con él. O estoy en riña con mis compañeros porque no admito personas iguales a mí. Y allí es el sencillo lugar físico que no acepto. Pero no acepto, y eso es algo importante. Todas las dificultades que tendré en la vida es algo de mi infancia que está sin resolver. Entonces, si tengo dificultades con mis compañeros, el trabajo con el jefe y tal, es que en mi infancia no ocupé mi lugar. Y todavía vivo con la mentalidad infantil de aquella infancia. De que no estoy ni en mi lugar ni en mi rol. Y lo maravilloso es que cuando uno toma el lugar que le toca, sea en la familia, en la parte laboral, en la pareja, todo fluye maravillosamente. Es tan sencillo y tan complejo a la vez. Entonces, lo que se ve es que precisamente todo lo que nos ocurre, los conflictos que podemos tener fuera de la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los amigos, son solamente espejos de algo sin terminar, algo sin resolver de la infancia. Cuando me doy cuenta de esto y puedo hacer un trabajo que me permite limpiar ese aspecto de mi infancia, toda mi vida cambia. Mi vida cotidiana, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, cambia totalmente. Entonces veo que era yo la que desprendía esa energía de conflicto. Y yo, claro. Y, Gita, hablando de esa energía, ahora está como muy de moda, ¿no? Siempre lo hemos tenido en constelaciones, pero ahora es como que el mundo lo ha descubierto. El ADN holográfico, el salto cuántico. Es más, ahora, así como se puso la visualización de moda, ahora hay como paso uno, paso dos, paso tres para tener un salto cuántico. ¿Qué nos puedes comentar sobre el ADN holográfico, el holograma, el salto cuántico, para las personas que no conocen todavía sobre esto? Ya. Bueno, hay la pequeña historia que es muy simpática, que es en los años 80, los americanos, bueno, todos los occidentales gastaron millones de dólares para el estudio del genoma, de los genes. Y solo consiguieron estudiar el 1,7% de lo que es el genoma. Solamente esto. La verdad es que no tenían las herramientas apropiadas en ese momento. Bien. Entonces, descubrieron la parte de nuestro ADN que actúa gracias a las proteínas. A través del ARN transmite una orden del ADN a través del ARN a las proteínas. Y las proteínas empiezan a diseñar nuestra vida. Ese 1,7% es el que hace que tenemos enfermedad o no, tenemos amigos, que diseña nuestra vida práctica y concreta. Y donde podemos decir, ah, sí, eso mío es genético. Y entonces, los rusos dijeron, ah, los americanos no pudieron con esto, pues nosotros vamos a ver esta parte del ADN que los americanos llamaban el ADN basura, que es el 98% y más. Claro, ellos utilizaron, a ver, los grandes descubrimientos vienen por casualidad. Por casualidad, utilizando el rayo láser, utilizando herramientas cuánticas, descubrieron que el ADN, esta parte del ADN es onda y particular a la vez. Es ondulatoria, fundamentalmente ondulatoria. Además de las moléculas que tiene, es ondulatoria. Y emite fotones y sonido. Emite fotones que es luz. Y esa luz la pudieron recoger. Y esa luz produce la imagen del ser adulto de lo que se esté estudiando. Si, por ejemplo, estudian el ADN en el huevo de una gallina, la imagen, no es la del huevito, sino es la de la gallina adulta. Realizada. Realizada. Entonces, para nosotros, pues es lo mismo. Cada parte, o sea, nuestro ADN, que sea el de nuestro periodo intrauterino, o ahora, o hace 10 años, siempre muestra la imagen de nuestro ser realizado. Pero que nunca es la misma. O sea, a ver, lo que dice Gabya, el ruso, el científico, no se trata de una imagen fija. Es como una película que continuamente se está readaptando. Porque es la imagen de los genes. Hay que recordar que los genes reciben información, se adaptan al medio y emiten. Tienen esas tres funciones. Entonces, esa imagen que emiten está continuamente en movimiento por la información que reciben, por la adaptación que crean y luego lo que emiten. Entonces, ese ser realizado nuestro es alguien siempre en movimiento, siempre en transformación. Y esa adaptación se da por las decisiones que vamos tomando en el presente, ¿verdad? Y ahí viene el gran peligro de imitarnos constantemente, porque no va a surgir nada nuevo. Nada, eso es, sí. Y allí, pues, claro, es el concepto de que solo existe el presente, que nuestro ADN solo nos muestra el presente, y que solo en el presente, como dices tú, podemos actuar. Pero eso, poder renunciar a la repetición, lo de la pandemia, para eso ha sido maravilloso. Obligado a inventar otra cosa. Entonces, todos hemos dado un salto evolutivo, un salto cuántico en la pandemia, porque hemos tenido que cambiar de rutinas, de hábitos, de pensamiento. Entonces, el salto cuántico es cuando tomamos una decisión distinta a las decisiones que estamos acostumbrados a tomar y nos abrimos a algo nuevo. Ya, sí. Mira, un elemento, por un lado. Todo en la vida es bifásico. Entonces, se crea un salto cuántico cuando un semi-cuántico, una fase, es equilibrada por su opuesto. Cuando las dos se equilibran, se crea un salto. Algo nuevo empieza a existir. Algo que integra lo anterior, que lo integra, no lo rechaza, que integra lo anterior y lo transciende. Sí, es lo esencial del salto cuántico. Hay algo más que te quería comentar, pero ahora mismo se me ha ido. Entonces, la integración de ambas polaridades es lo que va a generar ese salto cuántico, que es como ir a un nivel superior. ¿Verdad? Sí, lo que te quería añadir era el salto cuántico en física es cuando un electrón que tiene una carga de un signo, carga normalmente negativa, recibe otra fuerza y cambia su energía. Entonces, salta de órbita, cambia de órbita. Al cambiar de órbita ya su energía es diferente, su frecuencia es diferente, su movimiento, su vida es diferente, su función es diferente. Es como que sale de un nivel y salta a un nivel mayor, superior, por decirlo de alguna forma. Sí, de una frecuencia mayor. Y en esa frecuencia ya no volverá a tener la polaridad anterior. Y atraerá lo correspondiente a esa nueva polaridad. Entonces, va a poco a poco crear una nueva polaridad y va a haber un enfrentamiento que de nuevo le va a permitir crecer, o sea, integrar algo y transcenderlo y pasar a otro nivel, sí. Digit, entonces los conflictos que tenemos en nuestro cotidiano son grandes oportunidades de crecimiento, grandes oportunidades para unir ambas polaridades y subir a una frecuencia mayor. Totalmente, sí. La pregunta sería, ¿por qué no nos enseñan esto desde que somos pequeñitos? Pues la vida sería más fácil. Pero desde cuando lo sabemos, desde cuando lo entendemos, pues poco, ¿verdad? Es poco tiempo, sí. Sí, yo pienso que todo esto es muy reciente en la humanidad y que en las generaciones siguientes ya tendrán asimiladas muchas más cosas. Veo que hay colegios donde enseñan ya el mindfulness a los niños, ¿no? En el colegio de mis hijos está el mindfulness, sí, como parte de la currícula. Ya. Entonces, eso es maravilloso. Niños que van a saber ya desde muy jóvenes a tener el control de sus pensamientos y emociones y a estar en el presente continuo. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues hay que darle un poco de tiempo a nuestra humanidad tan joven todavía. Así es. Y Brigitte, para terminar esta linda conversación que hemos tenido, me encantaría que nos compartas algo sobre el estado adulto. ¿Qué es el estado adulto? ¿Cómo lo podemos sentir? Porque muchas personas no logran todavía entenderlo, ¿no? Yo les hago entender a veces la postura del cuerpo. Eso los ayuda mucho, ¿no? Pero, ¿qué es el estado adulto? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Y por qué es tan importante en nuestro presente? Ya. Mira, precisamente, la parte de mí que esté presente es el adulto. Quiero decir que cuando estoy en el presente y en el adulto, renuncio al pasado. Renuncio a mis quejas o ilusiones del pasado. Renuncio a la repetición del pasado, a mis fidelidades. Eso cuesta mucho, pero me puedo dar cuenta que sí siento... A ver, ¿cómo sé que estoy en el presente? Si siento mi cuerpo. Cuando me siento, ¿qué siento? Pues siento puro presente. Entonces, si de repente me tomo un segundo para sentir, para sentirme, ah, ya estoy en el presente. Y esa parte de mí que me observa es el adulto. Entonces, a veces es como muy fugaz. Dura dos minutos y después me dejo tomar. Bien. Vamos a recordar que todo es ondulatorio, por lo tanto, estaré un poco en el adulto y luego perderé y lo volveré a tomar. Y de lo que se trata es estar cada vez más en el adulto, sabiendo que luego vendrá una fase difícil que me va a permitir estar luego con más fuerza de nuevo en el adulto. asimilando la estructura bifásica de la vida. Y que lo que me hace darme cuenta que estoy en el presente es sentir. Sentirme. Y yo. Desde mi cuerpo, mi corazón, mi piel. Allí sé que estoy en el presente. Y cuando me siento yo, no. Los demás no tienen esa posibilidad de influirme, de... ¿no? Estoy en mí. Estás en ti. Y Brigitte, el sentir, el estar en nosotros es el gran regalo de la pandemia. Porque, al menos en mi propia vida y de muchas personas que he conversado, todos vivíamos corriendo en el hacer, en esa prisa, ¿no? Escapando de ese sentir, de nuestras emociones y pensando que la vida es así. o era así. Y vino la pandemia como a conectarnos con lo esencial, ¿no? El hogar, el tener mucho tiempo para mirarnos, ¿verdad? El no poder actuar. y, sí, y también darnos cuenta de la utilidad, de la necesidad de hacer algo, de la necesidad de trabajar, de la necesidad de salir de casa. allí se ha podido valorar varios aspectos de la vida. Porque volver a valorar la casa, el hogar, la calidez, el refugio, pero, ¿dónde está la fuerza? La fuerza está afuera. Hemos visto como las personas perdían fuerza al no poder salir de casa y al no poder intercambiar con otras, ¿no? O sea, ha sido un aprendizaje como muy, muy serio de lo esencial y luego de lo que necesitamos para estar de pie. Muchas personas valoraron el hecho de trabajar porque estaba como, ¡ay, tengo que trabajar, qué pereza! Y, en realidad, el trabajo es lo que engrandece al ser humano, ¿no? Es porque en Sistémica podemos devolver a la sociedad lo que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Sí. Sí, toda esa ayuda que hemos recibido de niños, adolescentes, de todos los saberes, el saber hacer de tantas personas que nos ayudaron hace que llega un momento en que dices inconscientemente yo necesito saber algo para también poder ayudar como me ayudaron tanta gente que luego se ha quedado anónima para uno, ¿no? Pero todos los profesionales que entraron que permitieron que yo viviera. Claro. Y nunca pensamos en eso, ¿verdad? ahora lo hemos visto. Así es. Así es. La contradicción entre necesito trabajar, necesito ser útil, necesito salir de casa, pero no me gusta lo que hago. Entonces, allí ha habido una necesidad de unos cambios muy profundos en la gente. Empezar a para coherencia. De ese tengo que ir a trabajar, pasar a elijo ir a trabajar. Porque me hace crecer, ¿no? Ese creo que es el cambio del tengo que, que está impuesto, que lo hago de mala gana, a elegir desde el adulto ir a cumplir esa función, ¿verdad? Sí, sí. Y darme cuenta que eso, puedo hacer mi trabajo de modo obligado o empezar a disfrutar de mi trabajo. O disfrutar que sea eso lo que me toca y que poco a poco va a permitirme descubrir dónde está mi vocación. y que llega un momento en que haces solamente lo que te gusta. Pero no es que haces solamente lo que te gusta, sino que lo que hay es lo que te gusta. Así es. Llegas como a esa parte de la vida que te toca y lo disfrutas. Pues, sí. Brigitte, muchísimas gracias por esta linda conversación. No sé si quisieras compartir algo más con las personas que nos van a escuchar. Pues, sí, os agradezco mucho haber estado aquí y os animo a poder mirar la vida como si fuera en cada momento algo nuevo, algo distinto. porque esto nos abre mucho el corazón descubrir esto no lo había visto. Hoy voy a ir a trabajar por otro camino y voy a descubrir algo nuevo. Cada momento presente es diferente, pero para eso necesitamos darnos cuenta. Entonces, os deseo descubrir la novedad que hay en cada momento presente. No la belleza, sino la novedad de cada instante presente. Y cuando descubro algo nuevo, eso me permite abrirme a una perspectiva nueva. Entonces, os deseo eso, esa apertura a lo nuevo, que es esta vida continua, continuamente nueva. Gracias por habernos. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un momento muy lindo de mucho crecimiento para mí y para todas las personas que nos van a oír. Todos a la vez, todos juntos estamos creciendo, sí. Muchas gracias, Marita. Gracias, un abrazo grande. Gracias.